En un mundo de acreedores y deudores, vos fijate que en este planeta, además de dinero, hay una deuda social tremenda. Planeta, planeta. Hoy que estoy cumpliendo los 71 pirulos, y hace un rato largo uno mira y cuenta, mira y cuenta, mira y cuenta, y siempre le pegan más o menos a los mismos. Turquía ha sido un condicional de los grandes foros económicos, porque geopolíticamente está cerca del petróleo, tiene el Golfo, donde está la quinta flota, y son los segundos deudores igual que nosotros. ¿Tuvieron un Macri? Ellos no. Egipto, Egipto es el segundo deudor. Claro, también, Turquía y Egipto. Y hay una relación entre ambos que ahora te voy a explicar. Yo lo conozco, ¿me entiende usted? Hoy tuvieron una conversación el ministro de Finanzas de Egipto con Sergio Massa, el ministro de Economía. Pero es que no por Zoom. O sea, Massa, ministro de Economía del primer país deudor, del mayor deudor del Fondo Monetario. Y Egipto también. Mohamed Maid, perdón que lo lea, pero no me acordaba el nombre, el ministro de Finanzas de Egipto. Ahí estamos viendo. Segundo país en deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y además con un conflicto serio, Horacio. ¿Sabés lo que dijo el presidente de Egipto, al-Sisi, hace 15 días atrás? No. Dijo, el Fondo nos está pidiendo que devaluemos nuestra moneda, que es la libra egipcia. Lo mismo que pasa acá. No vamos a devaluar en contra de nuestros ciudadanos y en contra de la seguridad nacional. Y si es necesario romper con el Fondo, vamos a romper. Escuchame una cosa. 19.500 millones de dólares. Esto lo preparate vos. 19.500. Sí. La nuestra. Voy a ser prudente. Voy a ser prudente. El gobierno del 15 al 19 nos dejó una deuda de 50 lucas. 44.500 para ser más exactos. Y este no quiere devaluar. Y este no quiere, obviamente, no quiere devaluar. Es que no puede devaluar más. Porque le están pidiendo devaluación, le están pidiendo privatizaciones. La economía egipcia. Se quieren quedar con las... Un 70% de la economía egipcia es una empresa estatal. ¿Sabés que se quieren quedar con las pirámides? Se quieren quedar, obviamente. No, no es que se quieren quedar, quieren que las vendan. Y que con el dinero le paguen. Esta es la idea. Es importante que se hayan reunido. No sabemos más allá del... Lo mismo pasaba con Grecia. ¿Te acuerdas con Grecia y Portugal? Cuando estábamos buscando. Claro, exactamente. Yo me acuerdo nítidamente. Yo estaba viviendo en Grecia. Ahora, lo que yo saco limpio de esto es... A Argentina le están pidiendo un plan de cumplimiento imposible. A Egipto le están pidiendo un plan de cumplimiento imposible. Empiezan a hablar entre sí los sumadores. Dicen, nueve lucas y media. Y cincuenta lucas. Y te leo un párrafo del comunicado oficial. Dicen, ambos países están negociando, buscando medidas para un sendero de estabilidad macro con el fondo de más. Es importante en este marco fortalecer la cooperación entre países en situaciones similares para encontrar respuestas frente a esta arquitectura financiera internacional tan complicada. Respuestas comunes. Y te digo otro punto del que se habló. Simplemente, si querés, te lo titulo. Intercambio comercial con monedas locales. Esto se está hablando mucho en el mundo. Mencionaba recién Turquía. Turquía ya también... Ellos no van a entregar las pirámides, ¿no? No van a entregar las pirámides. Me parece que no van a entregar las pirámides. No van a entregar las pirámides. Y nosotros... No es una economía menor, ¿eh? Son 105 millones de habitantes. ¿Cómo? Y te digo, el comercio que tienen con Argentina, el comercio de Egipto con Argentina, es mayor que el comercio que tiene Egipto con todo el resto de África. Escuchate lo que acabas de decir. Pues sabés un montón. Por eso voy a una síntesis. Voy a repensarlo. Voy a repensarlo.